El día de hoy culminó el proceso, el juicio que se le seguía a Manuel Miguel Hidalgo y Edison Rosario donde la Fiscalía no lo acusaba de haber ocasionado la muerte de Cristian González y eso ha ocurrido hace ya dos años en los rieles. El Tribunal entendió que estos ciudadanos no tuvieron nada que ver con esos sexos las pruebas que presentaron fueron muy débiles y lo descargó. Como se dice en el agosto popular, se hizo justicia porque ya los familiares de Cristian, del colega Cristian, habían visto en reiteradas ocasiones que esos muchachos no sabían de eso. Incluso la esposa, que estaba presente en el día de los precios de los sexos, estableció desde el primer momento que a Cristian lo mataron los policías. Y aparentemente fue así porque no hubo forma de robarle esos sexos a estos dos jóvenes. Recordemos que el jurista Cristian González, conocido como El Tinao, falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud al recibir un impacto de bala en un confuso incidente previo a un llamado a huelga el 12 de agosto del año 2019 en el sector Los Rieles de esta ciudad. NTN Aries Mendil Antigua 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 Gracias.